El día de hoy se acaba de liberar el segundo póster, o K-Visual, de la temporada final de Attack on Titan y viene con información que nos confirma la fecha de estreno y todo lo que hay que saber con respecto a la emisión de esta nueva temporada. Algo que resalta mucho, o al menos de lo que quiero comenzar a platicar, es que se nota un cambio en el estilo de dibujo por parte de Studio Mappa, los cuales han retomado esta serie después de que Wit Studio tuviese que abandonar de alguna manera el proyecto, aunque varios trabajadores siguen involucrados en el desarrollo de la historia. Este póster hace alusión a lo que sería el final del arco de Marley, este arco argumental que va a ser adaptado y va a comenzar a emitirse el día 7 de diciembre. Ahora bien, lo primero a resaltar es que claramente el dibujo o el estilo cambia. Como podemos ver en este póster por parte de Wit Studio, cambia mucho la línea, el trazo, pero porque Wit Studio había estilizado de alguna manera los personajes de Hajime Isayama. De todas maneras, a pesar de que la línea o digamos el dibujo sea un poco más rústico, o al menos el arte trate de conservar esto, hace igual una especie de alusión o símil con el estilo rústico de las líneas en el manga de Hajime Isayama, por lo que no se siente extraño, pero sí hay un cambio, digamos, artístico que se puede notar a primera vista. De todas maneras, guarda una relación con el homónimo del manga. También, lo que pudimos apreciar en el tráiler que fue visto hace poco, es el hecho de que, al ser animado por alguien de Wit Studio, se está buscando traer una especie de correlación o continuidad con el estilo que había manejado Wit Studio anteriormente, en lo que se refiere a la paleta de colores, a cierto estilo de dibujar a los personajes, la línea y demás. Trata de guardar cierta relación con el trabajo hecho en Wit Studio. Como ya dijimos, ese tráiler fue hecho por un trabajador de ellos que fue el director de Vinland Saga. De momento, no se sabe si habrá otro adelanto animado, otro tráiler, pero aparentemente sí, ya que, como habíamos comentado desde la aparición del primer tráiler, este fue animado específicamente para la ocasión, por lo que no enseña fragmentos de episodios como suele ser la costumbre. Por lo tanto, aún faltaría ver, digamos, ya el trabajo final realmente. Pero bueno, el póster da síntomas de que lo que vimos no va a ser muy diferente, es decir, entre lo que vimos en el tráiler y lo que veremos en el producto final. De igual forma, la cadena televisiva NHK, la cual había retirado el 2020, o la fecha de otoño, como la emisión de la temporada, ya ha puesto nuevamente que ya es oficial, que van a transmitir a partir del día 6 de diciembre, a partir, bueno, los primeros 10 minutos del día 7 de diciembre, va a comenzar a emitirse a partir de su cadena Shingekinokyojin de Final Season. Algo que nos dice mucho es este póster. El póster nos revela mucho del contenido que vamos a tener. A pesar del nombre pomposo de The Final Season, este póster nos confirmaría, al igual que ocurrió con la tercera temporada parte 1, que el póster hacía referencia únicamente al arco de la insurrección, este póster hace referencia, como ya había mencionado antes, al volumen 26, el último del arco de Marley. El arco de Marley abarca del volumen 23 hasta el volumen 26, finales, y nos cuenta todo este arco que se desarrolla desde ciertos flashbacks de los guerreros hasta la conclusión final con Eren, y parte del discurso que vimos en el tráiler que también fue subido recientemente, subtitulado al inglés por Funimation y Crunchyroll. Estos acontecimientos pueden ser contados, o lo que yo creo y más seguro que todos creen, es que sean contados en unos 10 o 12 episodios, al igual que la tercera temporada parte 2, y estaría dividiéndose. Nuevamente, como ya dijimos, el tráiler enseñó que van a avanzar mucho, de verdad, el primer vistazo del tráiler impresionó por la cantidad de contenido a la cual van a adaptar, ya que esto es muy avanzado. Sin embargo, este póster hace alusión únicamente al arco de Marley, dando a entender que efectivamente va a ser una temporada dividida en dos, en lo que se le conoce como el Split Court. Así que bueno, después de que desde marzo estar esperando noticias, confirmaciones, y ver qué va a pasar con la temporada final de Shingeki, ya tenemos por fin los detalles concretos. Han pasado muchos meses, 6 meses de incertidumbre, pero bueno, ya tenemos que para el 7 de diciembre, 6 de este lado del mundo, ya comenzaríamos a disfrutar de la emisión de la última temporada de Shingeki no Kyojin. Recordar que este va a ser el arco de Marley, y posteriormente, al menos después de unos cuantos meses, creo yo, no creo que pase mucho, tendríamos la conclusión, junto con lo que parece ser una conclusión simultánea de anime y manga, algo que sería un evento realmente extraordinario. Sinceramente estoy muy emocionado, de verdad, son 5 años trabajando comentando esta historia, ya van a cumplir 5 años en octubre, en una semana, entonces pues es emocionante, la verdad pasa muy rápido el tiempo, estoy muy contento, he aprendido mucho, y bueno, esperando con muchas ansias, gracias por seguirla conmigo, gracias a todos los que van a llegar, y los que estén con esta nueva entrega de Shingeki no Kyojin.